Vamos a la actualidad. Hay un rumor que a mí me ha llamado la atención, pero que yo sé que no es cierto, porque sería un error. Y lo he visto en los medios de comunicación y en las redes sociales, y es que supuestamente el PRM, supuestamente, estaría entregándole o llevando como candidato a la senaduría en el Distrito Nacional a Guillermo Moreno. Guillermo Moreno, del partido Alianza País. Guillermo fue fiscal del Distrito Nacional, ha asumido una posición frontal en contra de la corrupción administrativa. A ellos se les reconoce. Pero yo no creo, no creo que el PRM, teniendo tantas figuras de importancia, cometa el error de llevar un cadáver como candidato. Porque Guillermo está muerto políticamente. Yo no creo que pueda aportarle Guillermo Moreno al PRM. Y mucho más cuando se trata de enfrentar a un candidato joven, fuerte, que está muy bien posicionado como Omar Fernández, que sin lugar a dudas es el candidato del partido Alianza del Pueblo y de una posible alianza con el partido de liberación dominicana. Yo no creo, no creo que se pueda cometer un error de esa naturaleza. En la política no se improvisa. No se improvisa y mucho menos de esa manera. Los números de Omar Fernández, de acuerdo a las últimas mediciones, están muy bien, están muy bien posicionados. Y yo me atrevería a adelantar en los acontecimientos. Y creo que Farideh Raful, que entiendo yo que será la candidata, aunque se hable de este desaguisado, no tiene posibilidades de ganarle a Omar Fernández. Aún con lo que representa estar en el Estado, aún con lo que representa estar con recursos y tener la senaduría en su poder, aún en esas circunstancias, yo creo que no. Yo creo que no es posible. Y el PRM no se va a poner a inventar. Como el PRM tampoco se puede poner a inventar en muchos lugares, en todo el país. Yo creo que el PRM tiene que hacer lo que tenga que hacer y debe llevar a sus mejores hombres en las diferentes boletas. Tiene que llevar a sus mejores hombres en las diferentes boletas a nivel nacional. Creo que el primer golpe de esta guerra es en febrero. Y por ello se debe llevar lo mejor en febrero. Porque esa es la principal señal. Febrero no es más que un termómetro que te da a entender lo que podría pasar en el mes de mayo. Entonces no creo que aquí los partidos se puedan inventar. Y entiendo que van a llevar lo mejor que tengan. Tienen que llevar lo mejor que tengan. No hay forma, ¿eh? Si no es así. No hay forma. Amigas y amigos televidentes.